En un último intento de reclamo, la Unión de Trabajadores Cañeros y los Pastores Evangélicos de los Batelles se apostaron en una jornada de oración pidiendo que el Presidente de la República disponga que se otorgue un tercer decreto de pensión para 3,122 trabajadores. Recalcan que se mantendrán exigiendo que se cumple el derecho y retomarán los reclamos a partir del 13 de enero del próximo año. Los Pastores de la Iglesia decidieron hacer una jornada de oración con el objetivo de orarle a Dios, conversar con Dios para que el Presidente Danilo Medina se sensibilice y otorgue un tercer decreto de pensión para los cañeros. Se recuerda que desde que el mandatario dominicano otorgó el segundo decreto hace más de dos años, estos trabajadores de la industria azucarera han entablado diversas luchas en procura de que se emita otra ley que beneficie a los miembros de los Batelles.